Sí, además yo escribo a veces, supongo que todos los que escriben lo hacen envuelto en un mar de dudas. Yo he decidido cortar por el camino y dejar aparte, hacerme laudaz y escribir simplemente. Porque muchas veces he tenido la experiencia de alguien que me habla de un pasaje, de un cuento mío y me plantea una reacción frente a aquello en la cual yo no pensé cuando la escribí. Quiere decir que no sabemos qué es, qué efecto va a ser entre la gente, cómo lo va a tomar la gente. Nunca justifiqué a los autores que rompen sus primeros versos, los versos tartamudiantes que se hacen. Nunca justifiqué, no sé, porque aún así tienen, con defectos y todos tienen, aparece el esfuerzo, el interés de acercarse a la expresión poética y eso es respetable y el que lo tiene, tiene que ser el primero en respetarlo. Don Serafín J. García nada menos me dijo un día conversando que cuando se trasladó de su pueblo natal, Vergara, a 33, rompí toda una cantidad de versos que tenía porque había resuelto ser narrador. Yo no quería ser poeta, quería ser narrador y destruí, tiré todos mis versos. A usted se le partió el alma. Y lógicamente, un hombre que después escribió Takuruses, que de repente no se sabe qué tiró esa vez. Me da una pena enorme y me da también una falta de respeto porque el momento creativo, no vamos a hacer exageraciones y darle notas de sagrado o algo así, pero es un instante en que el hombre está muy en el camino de la sinceridad como nunca y todo lo que va a salir no será bueno pero será limpio, será noble, será respetable por eso. Maestro, la medalla se le ha otorgado por su aporte al arte y la cultura. Más allá de esto, más allá de todo el cariño que seguramente recibe de sus exalumnos, más allá de que sus amigos le digan esto tenés que escribirlo, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? Bueno, casi que como me tratan, digo yo, ¿no? Sí. Yo no encuentro gente que me trate mal, ¿no? No encuentro. Bueno, además la tarea de maestro actualmente parece que fuera más dura que antes y que el maestro haya perdido una significación que tenía, que no sé si no hablemos de justicia, pero que era útil para la sociedad toda. Pero ahora, por ejemplo, yo de repente, hace pocos días subí a un taxi y lo manejaba una señorita y así nomás rápidamente a la media cuadra de subir frente a mi casa me dice, ¿vos no sos el maestro Valdía? Soy. ¿Y no te acordás de mí? Digo, francamente, no. ¿No te acordás de mí? Fuiste mi maestro. Digo, espera un poquito, espera un poquito. ¿De qué escuela? De la escuela de Caldas. Y de repente, en ese momento se me ocurrió. Digo, pero ¿no eras rubia vos? Ah, no, esto es pintado. Y entonces, ¿cómo querés que me acuerde? Me salvé. ¡Bruchante! Me salvé, me salvé. Y cegada de una picardía que no suelo tener. Pero me salvé. Bueno, el hombre es circunstancia. Pero no solo me salvé yo, la salvé a ella porque hubiera sido una decepción que lo hubiera olvidado, si hubiera sentido mal, tal vez. Es buenísimo, ¿no? Cuando dicen, pero no se acuerda de mí. Sí. Es que la carrera de maestro tiene... Mire, me acuerdo, por ejemplo, con respecto a Tronco. Yo trabajaba en esa escuela, en la calle Caldas. Y tenía en el... Pegado a mi pupita, tenía un banco donde se sentaban dos varones. Que eran dos personajes absolutamente distintos. Pero eran íntimos, amigos. Uno era prolijo y el otro era desastroso. Uno, cuando empezó el año, en la primera semana llegó todas las veces tarde. Y yo me daba tiempo de recuperación. Pero como llegó tarde toda la mañana, el viernes, le dije a compañero, usted va a seguir llegando siempre tarde. No, no, maestro. El lunes vengo temprano. Digo, ¿a qué se debe el asunto? Y dice, ¿por qué? Porque esta noche, el domingo, el domingo, es la última noche del tablao. Y entonces ya no voy al tablao de noche y no me duermo de mañana. Y el otro, que era todo lo contrario, como digo, un día oyó a la directora que desde la puerta del salón, que en mi salón estaba al fondo la puerta de entrada, me dijo, tronco, tenemos que ir a gimnasia. Bueno, y entonces estábamos terminando el problema y yo vi que ellos, en lugar de trabajar en el problema, mientras yo corregía otras cosas, hablaban y repetían inmotivadamente la palabra tronco, buscando algún tipo de reacción del maestro, a ver cómo reaccionaba. Sí, tronco, y sabés, y tronco, y se reían, y tronco, y tronco, y yo no respondí. Bueno, aquello pasó e hicieron la gimnasia y después vino el recreo. Y cuando vino el recreo vino el Varela, que era el modelo, digamos así. Y dice, paró al lado mío que estaba cuidando el recreo, me dice, maestro, dice, usted, usted no se calienta cuando le dicen tronco. Digo, no, no se calientan, digo, no, pero cómo no se va a calentar si le dicen tronco. Digo, ¿y por qué me voy a calentar? Si querés te digo, ¿por qué no me caliento? ¿Y por qué no se calienta? Digo, porque a mí me dicen tronco todas las personas que son amigas mías. Los otros no saben que yo me llamo tronco. Solo mis amigos saben que yo me llamo tronco. Y cuando subíamos, porque teníamos el salón en la planta alta, en la escalera, al subir la escalera vino, iba al lado mío y me hizo, maestro, dice, pero si yo le empiezo a decir tronco, se va a arbar relajo, ¿no? ¡Qué divino! Así que el tronco tiene una significación muy singular en mi vida. Ha sido un placer charlar este rato con usted, maestro. Y nos quedaríamos horas escuchando las historias como tanta gente. Con todo gusto también. Hablar de cosas lindas es un buen momento. Se los debo yo. Atesorando esta conversación y atesorando también lo que en vivo se percibe, que es lo que usted emana como persona, que es algo muy lindo. Muchísimas gracias por todo y, bueno, nos encontramos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Siempre que les parece que hago falta, me llaman. Muchas gracias. En minutos nada más y épocas nueces, nos vamos con Ana Laura Romano al móvil desde la movida joven. José María Valdía, maestro, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.